Serie divisional en la post temporada dos mil veintitrés de las grandes ligas de béisbol Astros de Houston versus los Twins de Minnesota, donde está Carlos Correa y de él estaremos hablando en primera instancia porque Carlos Correa habló sobre este enfrentamiento frente a su ex equipo, los Astros de Houston, pero Dusty Baker también respondió a la prensa y le bajó el tonito. A ese tema de Carlos Correa, Astros de Houston y los Twins de Minnesota. También estaremos hablando de esa serie precisamente cuáles van a ser los abridores por parte de los Astros de Houston, cuál podría ser la alineación que Dusty Baker pondría en el cartelito y cómo le iría a los Astros de Houston en esta importante serie divisional. Les saluda como siempre su servidora Dayana Villalobos Di Mares junto con Nico Bianchi, que desde ya estamos aquí en este episodio número treinta y cinco. Curiosamente ya este episodio dando siendo la antesala de esa serie divisional es el número treinta y cinco. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Nico, te saludo. ¿Cómo estás en el día de hoy? Feliz viernes, Daya. Muy bien, aquí ya preparándonos para esta post-temporada. Todavía recuerdo la semana pasada en el episodio anterior que estuvimos repasando todas las opciones que había para que los Astros clasificaran, que había pocas posibilidades de quedarse con la división, que habían bastantes posibilidades de quedarse fuera. Al final se terminó dando el resultado ideal. Los Astros barrieron a los Diamondbacks de Arizona. Los Rangers cayeron también contra los marineros de Seattle. Y los Astros terminaron pasando como el líder divisional, como el número dos sembrado de la Liga Americana. Por eso no tuvieron que jugar la serie del Wild Card. Recordemos que con este nuevo formato de MLB hay dos equipos que pasan directamente a la serie divisional. Los dos mejores récords en la Liga Americana fueron los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston. En la Liga Nacional fueron los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Reciben estos equipos esta pequeña ventaja. No tienen que jugar la primera serie, no tienen que gastar a sus mejores abridores. Y tienen a sus mejores hombres listos para la serie divisional. Además de obviamente tener la ventaja de iniciar la serie en casa, que es lo que va a pasar con los Astros de Houston. Pero vamos a comenzar el día de hoy con las palabras de Carlos Correa. Porque los Twins de Minnesota van a ser los rivales de los Astros de Houston en esta serie divisional. Los Twins de Minnesota barrieron a los Toronto Blue Jays en la serie del Wild Card. En gran parte por el aporte de Carlos Correa. Carlos Correa nuevamente sacando la casta en post-temporada. Una temporada regular para él bastante floja. Muchas críticas, muchos cuestionamientos. Que se le pagó mucho, que no es un jugador que está sobrevalorado. Y todo este tipo de cosas que hemos escuchado siempre alrededor del nombre de Carlos Correa. Porque no es un tipo que ponga números rutilantes en la temporada regular. Pero ya vimos lo que es capaz de hacer en la post-temporada. En el primer juego de la serie hace una gran jugada para poner out en el home play. Y a Bo Bichette. Luego en el segundo juego una combinación espectacular con Sonny Gray para sorprender a Vladimir Guerrero Jr. En segunda base en un momento apremiante del encuentro. Hombre es en segunda y tercera con dos outs bateando el cuarto bate. Y el juego tan solo por dos carreras de diferencia. Se inventó esa Carlos Correa. Estuvieron explicando cómo la hicieron. El mismo Sonny Gray dijo, no, Carlos Correa desde el primer inning me dijo que podría ser un buen día para sorprender corredores. Porque el ambiente estaba muy ruidoso y los corredores no podían escuchar los gritos de los coaches. Ahí está siempre metido en todo Carlos Correa. Y obviamente cuando terminó el encuentro le tuvieron que preguntar cuáles eran sus sensaciones. Cómo se sentía. ¿Qué tenía que decir acerca de este posible enfrentamiento? Este posible enfrentamiento no, este enfrentamiento con los Astros. Porque ya estaba confirmado cuando dio estas palabras de allí. Así que ya las tenemos ahí en pantalla. Sí, Carlos Correa después de ese juego dijo a ESPN lo siguiente. Estoy un poco familiarizado con este estadio y ese equipo. Ellos saben qué hacer cuando llega la postemporada. Es algo que entendemos en este clubhouse. Cuando el momento llegue hay que estar listos y tener la confianza para salir y hacer el trabajo. Ellos tienen un gran equipo y nosotros también. Bien, saldremos con la mentalidad de que podemos competir contra cualquiera. Carlos Correa también mencionó cuando veo nuestro roster, es decir, el roster de los Twins de Minnesota. Veo que estamos listos por todos lados. Nuestro bullpen, nuestra segunda rotación, nuestro line-up es profundo. Me siento bien con el equipo que tenemos. Tengo confianza por este viaje a Houston. Fueron las declaraciones de Carlos Correa. Pero otro que también dio unas declaraciones que todo el mundo estaba esperando, fue el manager de los Astros, Dusty Baker. Que fue bien tajante con su respuesta. A mí me encantó, como te lo comentaba Nico, porque puso claridad. Esto no es un enfrentamiento frente a Carlos Correa, esto es un enfrentamiento frente a los Twins de Minnesota. Y estas fueron las palabras exactas de Dusty Baker. Nos conoce muy bien, pero nosotros también lo conocemos a él. Es el jugador favorito de muchos, incluyéndome a mí y a mi esposa. Pero no estamos enfrentando a Carlos Correa, nos estamos enfrentando a los Twins. Unas declaraciones importantes por parte del manager de los Astros de Houston que sienta frente al público, frente a la prensa. Esa mentalidad que seguramente él está pasando a los jugadores de los Astros. Que muchos de ellos tuvieron una gran amistad con Carlos Correa, una gran historia con Carlos Correa. Pero les deja claros, ok, este es un jugador bastante picante. Es un jugador que su enfrentamiento contra nosotros va a ser algo que llamará mucho la atención. Pero no pierdan el enfoque. Estamos enfrentándonos a nueve o hasta diez en el terreno de juego. Así que mantengamos el enfoque claro por ahí. Sí, sin duda alguna creo que ambos protagonistas dieron las palabras correctas, las palabras exactas, lo que se podría esperar de ellos. Primero, Carlos Correa, obviamente, apostando fuerte a su equipo, como tiene que ser. Es el líder, es el capitán de ese equipo de los Twins. Salió diciendo que tiene confianza en su equipo, que tienen de verdad un roster muy bueno. Y eso no es porque sea Carlos Correa el capitán. De verdad, los Twins tienen un equipo bastante balanceado, con muy buen picheo. Lo demostraron en la serie ante los Blue Jays de Toronto. No permitieron absolutamente nada. Y como dice Carlos Correa, nuestra segunda rotación. ¿A qué se refiere Carlos Correa con segunda rotación? Bueno, justo lo que mencionábamos al empezar. Que los Twins tuvieron que ya gastar sus dos mejores abridores. Sus dos principales cartas la tuvieron en los dos primeros encuentros. Ante los Blue Jays de Toronto. Ahora le tocará a esta segunda rotación tomar el puesto. Los abridores tres y cuatro podrían ser. Joe Ryan ya está anunciado como el abridor. Más adelante vamos a estar tocando esto. Pero ya que estamos, Joe Ryan será el abridor. Es el que comanda esta segunda oleada de abridores de los Twins. Que además también tienen a Bailey Over, que tuvo una muy buena temporada. Y a Kenta Maeda, que si bien es cierto, es posible que no vaya a estar en la rotación. Es un brazo muy importante en el bullpen. En esos innings intermedios puede lanzar cuatro o cinco entradas. El señor Kenta Maeda en relevo. Yo creo que va a ser una pieza importante para los Twins en esta serie, sin duda algunas. Y ya metiéndonos directamente del lado de Dusty Baker, inteligentemente le bajó el tono a este enfrentamiento. Porque sabe que a ellos no le conviene entrar como... Querer entrar en una guerra con Carlos Correa. Querer superar a Carlos Correa. Querer opacarlo y querer demostrarlo como que sin él pueden hacerlo. Que no importa que se haya ido. Ya los astros demostraron esto el año pasado. Ahora toca enfrentarlo cara a cara. Por primera vez, Carlos Correa se va a estar enfrentando a los astros de Houston en post-temporada. Después de todo lo que logró en este equipo, en esta ciudad. Es un emblema, como lo dice Dusty. Es el jugador favorito de muchos acá. Probablemente el sábado muchos vayan al Minimum Night Park recordando a Carlos Correa como su jugador favorito. Como el jugador que los enamoró de los astros de Houston. Pero ahora tiene otro uniforme. Ahora está en la acera de enfrente intentando eliminar a los astros para que su equipo avance. Y como dice Dusty Baker, esto no es un enfrentamiento directo con Carlos Correa. Vamos a enfocarnos en enfrentar a los Twins. Vamos a enfocarnos en cuáles son sus fortalezas. Cuáles son sus debilidades. Y a partir de allí, bueno, los astros de Houston. Intentar salir adelante en esta serie que se antoja bastante pareja con los Twins de Minnesota. Sí, justamente ya entremos entonces a lo que es la serie y lo que podemos esperar de estos posibles cinco juegos. Recordemos que las series divisionales en postemporada son un total de cinco juegos que el ganador va a ser pues el que se lleve al menos tres triunfos. De esa manera, pues es claro que el cuarto y el quinto juego se juega solamente si es necesario. Pero yo creo que esta serie se va a extender a unos cuatro o cinco juegos. Mencionar también que en temporada regular a los Twins de Minnesota les fue muy bien frente a los astros de Houston. Un total de seis juegos tuvieron estas dos novenas donde los Twins se llevaron cuatro de los seis juegos. Recordemos que fue una temporada muy tambaleante para los astros de Houston también. Y una de las cosas que me emociona de esta participación que van a tener los astros en estos playoff es que ya las lesiones están un poco en segundo plano. ¿Por qué lo digo? Porque hubo mucho tiempo donde José Altuve no estaba, Michael Brownlee tampoco estaba y ahora vamos a tenerlos a ellos en la alineación entre otros jugadores que también lidiaron con lesiones durante la temporada pero que en este momento están muy saludables. Entonces eso es un tema importante mencionar porque sí, los Twins de Minnesota les fue bien en esta temporada frente a los astros pero también fue una temporada tambaleante para los astros porque había muchas lesiones. Entonces eso fue como le fue a estos dos equipos en la temporada regular. Y vamos a iniciar con quienes van a ser los abridores para el juego número uno y juego número dos. Y ya está oficialmente anunciado que estos dos personajes van a tener la batuta de la rotación de los astros en esta postemporada. Para el juego número uno que será el día de mañana sábado, Justin Berlander, el veterano de 40 años, va a ser el abridor. Y para el segundo juego, el dominicano, la grasa Franber Valdés tendrá la responsabilidad de abrir el segundo juego. Ahora, está en duda todavía Nico, ¿quién va a ser el tercer abridor? ¿Quién va a lanzar en un posible cuarto juego? ¿Y qué se sabe de eso? Correcto, Dayi. Los astros, sin sorpresas, se van con el uno o dos. Quizás la única duda era quién abría el primero y quién abría el segundo. Se van por lo esperado. Franber Valdés no cerró la temporada de la mejor manera. Todo lo contrario con Justin Berlander. Además, no hace falta ni siquiera repasar tanto. Sabemos que es un tipo que ya tiene mucha experiencia en MLB. No hace falta cuestionar mucho o revisar mucho esta decisión de Dusty Baker. Era lo que estaba de anteojito. Justin Berlander para el primer juego de esta postemporada. Justin Berlander ya un caballo de mil batallas a sus 40 años va a participar en su juego número 17. Juego número 35, disculpen. Juego número 35 de postemporada. Ha ganado 16, ha perdido 11. Sí, tiene 35. ¿Cómo? Todos abriendo juegos. Todos esos juegos abriendo juegos. Sí, no. Tiene uno solo, uno solo como relevista. Una vez entró como relevista. De esos 35 juegos, 34 han sido como abridor. 16 ganados, 11 perdidos. Una efectividad de 3.64 en 2. 207 innings, ha ponchado 230 bateadores, dejando un whip de 1.11. Buenos números de Justin Berlander. Se ha mencionado mucho que suele venirse abajo en la postemporada, pero revisando sus números generales son bastante buenos. De hecho, esa podría ser fácilmente una temporada completa para cualquier abridor con números de primer nivel. Más de 200 innings, más de 200 ponches. Una garantía, sin duda, Justin Berlander, que además terminó lanzando muy bien en la última semana de temporada, cuando hacía falta, le lanzó 5 innings en blanco a los Arizona Diamondbacks. Y anteriormente, el 25 de septiembre, le lanzó 8 innings de una sola carrera. Le lanzó a los marineros de Seattle cuando la temporada de los Astros estaba en la raya, cuando todavía no se sabía si el equipo iba a poder avanzar a estas instancias después de aquella dolorosa barrida contra los Kansas City Royals. Justin Berlander se puso los pantalones, sus últimas tres salidas fueron de calidad. Para eso fue que los Astros de Houston lo trajeron de regreso, entregaron a dos de sus mejores prospectos para tenerlo de vuelta, porque sabían que iban a necesitar un brazo como él. ¿Qué sería de la vida de los Astros si no hubiesen alcanzado, si no hubiesen adquirido a Justin Berlander en la fecha límite de cambios? De verdad que ayudó mucho, mucha gente lo cuestionó. No estaban muy contentos con la salida de Drew Gilbert y de Ryan Clifford. Pero para recibir buenos jugadores también hay que entregar buenos jugadores. Los Astros saben que tienen esta ventana para competir, para ganar. Y más allá de clasificar o no, porque yo creo que en la programación de los Astros siempre estuvo clasificar. Por más que sea que se complicó, estoy seguro que eso no estaba en los planes, pero los Astros siempre tenían pensado clasificar. Imagínense que este equipo hubiese clasificado y que no tuvieran a Justin Berlander. La rotación se veía mucho más, muy debilitada. Porque después de Franber Valdez hay muchas incógnitas. Tú bien decías, para el tercer juego todavía no hay anunciado lanzador. No se sabe si va a ser Cristian Javier o si va a ser el novato JP France. Hay estas dos posibilidades. También, ¿quién abriría un cuarto juego? ¿Van a ir con cuatro abridores? O si se da un cuarto juego, ¿quién sería el abridor? Me imagino que también dependerá de si ese cuarto juego se da con los Astros arriba en la serie 2 a 1 o debajo en la serie 2 a 1. Porque si están debajo en la serie 2 a 1, probablemente le terminen dando la pelota a Justin Berlander. Porque no hay mucho más de dónde echar mano. Hunter Brown difícilmente vaya a estar abriendo juegos en esta post-temporada. Ya se vio como que se estuviera quedando sin gasolina. En sus últimas aperturas fue una gran temporada para él. Superó casi 30 innings. El límite de entradas que tenían los Astros planificados para él al comienzo de la temporada. Porque tantos problemas en la rotación, tantas lesiones, Lance McCullers, José Urquidy lesionado. También se lesionó Luis García. Tuvo que salir al frente Hunter Brown y la realidad es que lo hizo muy bien. Lamentablemente en el último mes de temporada fue bateado. Porque es lo que te digo, se empezó a notar el desgaste en Hunter Brown. También será una opción para salir del bullpen. Al igual que José Urquidy, dijo Dana Brown que muy probablemente José Urquidy va a estar trabajando desde el bullpen. Esto deja para la rotación cuatro nombres. Los dos que ya están anunciados y los otros dos, Christian Javier y JP France. Ya veremos cuál es la decisión de Dusty Baker, quién abre el juego número tres y quién abriría el potencial juego número cuatro. El bullpen de los Astros viene encendido en un gran mes de septiembre. Brian Abreu en una temporada impresionante. Lo mismo que Héctor Neris. Ryan Presley, a pesar de tantos cuestionamientos, también a muchos fanáticos no le gusta Presley. No le da confianza porque es verdad que se mete a veces en problemas. Tiene lanzadores en las almohadillas. Recordemos esa serie ante Arizona donde casi le genera un paro cardíaco a los fanáticos de los Astros de Houston. Pero logró terminando haciendo el trabajo. Es uno de los mejores cerradores de las grandes ligas. Ryan Presley. La confianza es tener para que siga cerrando los juegos. Y ahí están las cartas echadas en lo que es el cuerpo de lanzadores de los Astros de Houston. Tienen profundidad. Yo creo que también es una especie de problema agradable para Dusty Baker. No tener que, bueno, Christian Javier va porque es lo único que hay. Además tiene esta opción de JP France. Que recordemos JP France apareció completamente de la nada. En ninguna planificación se tenía a JP France en la rotación de los Astros de Houston en la temporada regular. Imagínense quién se podía, quién podía pensar de que iba a terminar con la posibilidad de abrir juegos en post temporada. JP France, un novato que hizo gran trabajo. Y estoy seguro que sea abriendo o no, viniendo del bullpen, abriendo el 3 o el juego 4. Va a recibir la oportunidad de lanzar porque se lo ganó a lo largo de toda la temporada. Adagi. Sí, solamente agregar con este tema de los lanzadores tres cositas. Primero que todo, ya se ha anunciado que Hunter Brown, como tú bien mencionas, no va a abrir juegos. Ya más que todo va a estar como relevista. Y también José Urquidy, ya el gerente general de Dana Brown, dijo que lo estarán usando como relevista. Segunda cosa a mencionar sobre Justin Berlander. Bien lo que tú dices. No es que ha sido un jugador terrible en post temporada. Lo que yo creo que quizás es lo que pasa con él es que en temporada regular vemos que es un lanzador que te puede lanzar siete entradas hasta en blanco. En cambio, en post temporada generalmente siempre está permitiendo carreras. Ahora, en este caso, esperemos que quizás Justin Berlander nos sorprenda y quizás pueda tener una salida en blanco. Pero es ahí donde la ofensiva de los astros tiene que apoyarlo. Y creo que la ofensiva de los astros está ahí. Tercer tema sobre Héctor Neris, que fue un tema que dejamos ahí bien pendiente de comunicarles a todos ustedes todo lo que pase sobre Héctor Neris. Ya la MLB tomó una decisión con Héctor Neris. No lo van a suspender, sino que lo van a multar. Era algo que ya habíamos mencionado que posiblemente iba a pasar y eso fue lo que pasó. Así que esta es la manera, este, unos datos adicionales sobre los pitchers de los astros que pienso yo que tienen mucha confianza y que pueden, que prometen bastante para esta serie divisional. Ahora, vayámonos con el tema de la ofensiva específicamente cómo podrían estar alineados los astros de Houston. Ya Dana Brown por ahí estuvo revelando algo muy interesante y es que Jordan Álvarez no tiene ningún tipo de limitaciones ni ningún tipo de limitaciones en términos de jardín izquierdo, que es algo que siempre está como en cuestionamiento por el tema de que a veces se lesiona mucho en el jardín, que su brazo quizás no está tan fuerte, que quizás está un poco débil por ahí. Pero ya Dana Brown dijo, él, si el manager lo decide, va a estar presente en el jardín. También dijo que Michael Bradley sí o sí tiene que estar en ese line-up. Así que vamos a presentarles a ustedes un line-up que nosotros pensamos que va a ser el que los astros de Houston van a escoger para esta división. Y te lo dejo a ti, Minico, para que seas tú detallándolo bien, detallándolo paso a paso y con muchos detalles este line-up. Así es, Dagi. Como tú dices, esta es una alineación que estuvimos preparando nosotros. Tenemos una alineación a modo de opinión y lo que creemos que pueda pasar para este juego número uno de la serie divisional. José Altuve, inamovible como primer bate y segunda base. Ahí no hay ningún tipo de inventos. Jeremy Peña, esta es una posición de que el segundo bate me parece que es una de las que está abierta todavía. Jeremy Peña el año pasado estuvo fungiendo con este trabajo en la post-temporada. Ya sabemos que no fue la misma temporada del 2023 de Jeremy Peña que la del 2022. Sin embargo, tuvo un buen cierre de temporada y a Dusty Baker le ha gustado tener bastante a Jeremy Peña en el segundo puesto en la alineación. Ahí está como campo corto también inamovible. Jordan Álvarez, tercer bate y jardinero izquierdo. Alex Bregman como cuarto y tercera base. Kyle Tucker como quinto y jardinero derecho. De hecho, José Abreu que tuvo un gran cierre de temporada, estuvo entre los líderes en carreras remolcadas en el último mes de campaña. Esto es muy importante para los astros que hicieron una inversión grande para traerse a José Abreu para fortalecer la alineación. Y la verdad es que los primeros meses de temporada fueron bastante complicados para él. Estuvo lidiando con lesiones en la espalda, adaptándose a un nuevo equipo, a una nueva fanaticada, a una nueva filosofía de trabajo. Esperemos que ahora en post-temporada todos los problemas hayan quedado atrás y podamos ver a José Abreu que nos acostumbró en los medias blancas de Chicago como sexto bate y primera base. Michael Brantley probablemente vaya a estar viendo muchos juegos como bateador designado. Recordemos que Brantley vio buenas señales en lo que volvió a la alineación titular de los astros. Pudo batear bien, pero lo quieren llevar con cuidado. Quieren llevarlo poco a poco porque saben que esa operación en el hombro no fue fácil. Tuvo varias recaídas, así que no lo quieren exigir demasiado. No se sorprendan si Jainer Díaz llega a recibir opciones también como bateador designado. El mismo Jordan Álvarez podría ser bateador designado. Chas McCormick pasar al jardín izquierdo y Mauricio Dubón jugar al jardín central. Esa es otra de las posibilidades que tiene Dusty Baker para esta post-temporada. Nosotros nos fuimos con Chas McCormick como el jardinero central titular. Y octavo en el orden, Chas McCormick viene de una temporada de ensueño. Batió como nunca antes, Chas McCormick. Yo creo que después de esta temporada 2023, Chas McCormick ya se establece como un jugador de grandes ligas. Un jugador de todos los días. Sus números muy buenos. Conectó 22 cuadrangulares. Remolcó 70 carreras. Su OPS fue de 842 en 403 turnos al bate. Chas McCormick o la opción para el centerfield junto a Mauricio Dubón que también es una posibilidad. Y el receptor sin duda alguna va a ser Martín Maldonado. Ya sabemos las preferencias que tiene Dusty Baker acerca de la defensa de Machete Maldonado. No se siente del todo cómodo teniendo a Jainer Díaz, el novato, detrás del plato en juegos tan importantes. Pero sin duda alguna Jainer Díaz también va a recibir su oportunidad. Sea como The H, sea como bateador emergente. Porque ese bate tiene que entrar en juego por los astros de Houston. Y yo creo que Dusty Baker va a estar moviendo bastante la alineación durante esta post temporada. Él dice que todavía tiene bastantes decisiones difíciles por tomar. Y que todo dependerá básicamente de los rivales que vayan a enfrentar. De los famosos match-ups, como le llaman en inglés, que son los enfrentamientos directos. ¿A quién le va mejor contra este pitcher? ¿A quién puede ser mejor defensor con este pitcher? Porque, por ejemplo, Dusty Baker se mueve mucho definiendo su defensa según el tipo de pitcher que tenga. Si tiene un pitcher de fly, elige cierto tipo de jardinero. Si es un lanzador que va más a los roletazos, otro tipo de defensores. Por eso se dice que quizás podría estar jugando mañana el señor Mauricio Dubón como jardinero central. Dice que esta podría ser una de las cartas de Dusty Baker para el día de mañana. Además, Mauricio Dubón terminó bateando muy bien. Y teniendo en cuenta el estado de Brantley, vamos a ver qué va a decidir el señor Dusty Baker. Porque no veo sentando a Chas McCormick. En todo caso, si quiere jugar con Dubón, yo pondría a Dubón en el jardín central. McCormick en el jardín izquierdo. Y dejaría a Jordan Álvarez como bateador designado. Todo esto teniendo en cuenta de que todavía quieren llevar con calma a Michael Brantley. Yo creo que Michael Brantley va a ser titular, pero no en todos los encuentros. Puede ser titular en unos tres encuentros de esta serie. Me parece si se va a largo. Pero también tiene otras opciones para rotar allí. Dusty Baker tiene varios problemitas agradables. Y que también le van a generar bastantes cuestionamientos. Porque haga lo que haga. Dusty Baker al final del juego, gane o pierda, le van a preguntar. ¿Por qué jugó este y por qué no jugó este? Si tienes a este aquí y a este otro. Lo mismo que ha pasado durante toda la temporada. Me imagino que ahora se va a asentar mucho más. Teniendo en cuenta que ahora están jugándose la vida en la post temporada. Así es, Nico. Perdona por la demora. Sí, como tú bien mencionas. Este es el line-up que nosotros creemos que pueden presentar. Sin embargo, pueden haber algunos cambios por ahí. Pero, sea cual sean los cambios que se hagan en este line-up. Es importante que todos puedan hacer su aporte. Y que todos también puedan tener participación. En especial jugadores como Jainer Díaz. Que ya tiene su bate probado en las grandes ligas de béisbol. Finalmente, vamos a presentarles a todos ustedes. Lo que es el horario para esta serie divisional. Que es muy importante que ustedes lo tengan bien anotadito por ahí. Para que ya se programe para este fin de semana. Y para el próximo martes al menos. Entonces, aquí les presentamos. El primer juego va a iniciar el día de mañana. 7 de octubre. A partir de las 3 y 45. Hora central. Este es hora central. El segundo juego iniciará a las 7 y 3 de la noche. También hora central. El tercer juego. Que ya sería el próximo martes 10 de octubre. Va a iniciar a las 3 y 7 de la tarde. Este va a ser el primer juego de esta serie. Que se va a jugar en el Target Field. Recordemos que los dos primeros juegos van a ser en el Minute Maid Park. Y a partir del tercer juego se estará jugando en el Target Field. El cuarto juego. El posible cuarto juego. Va a ser el próximo miércoles. Todavía no se tiene definido la hora. Porque todavía también toca definir si realmente va a haber un cuarto juego. Y el quinto juego tampoco está definido el tiempo en el que se va a realizar. Pero sí es importante que todos sepan que se va a jugar en el Minute Maid Park. Así que si usted está en Houston. Ya sabe que solamente podría ver a los astros. Sábado, domingo y quizás el próximo viernes. Y que el resto de juegos van a ser jugados en Minnesota. Muy emocionados estamos todos con esta serie. Recordemos que los astros de Houston en la pasada post-temporada 2020. Sacaron a los Twins de Minnesota en esa serie divisional. Así que vamos a ver si pasa lo mismo aquí. Donde los astros de Houston pueden imponerse a los Twins de Minnesota. Como creo que todos esperan. Pero de igual forma yo te quiero hacer la pregunta, Nico. Quiero que nos lancemos al agua. ¿Tú crees que los astros de Houston ganan? O los Twins de Minnesota pueden dar la sorpresa. Yo me voy con los astros de Houston en cuatro juegos. Creo que los mellizos van a lograr aruñar un jueguito en esta serie divisional. Pero los astros parten como favoritos. Tienen todo para avanzar. Tienen la experiencia. Tienen las piezas. Así que yo creo que los astros van a estar sacando la casta. Es un equipo que sabe jugar en post-temporada. Así que le voy a poner la fichita a los astros. En cuatro juegos estarían avanzando a la serie de campeonato. Una nueva serie de campeonato más para los astros de Houston. Que ya se han acostumbrado a estar en estas instancias. Desde el año 2017. Así es. Unos astros de Houston que todavía siguen prometiendo. Yo también me voy con los astros de Houston. Estoy dudosa si va a ser una serie de cuatro. ¿Estás con la barrida? ¿Estás con la barrida o de cinco juegos? No, yo estoy siendo generosa con los twins. Y personalmente a mí me gustan mucho las series medio largas. Es decir, no exijo cinco juegos. Pero al menos cuatro. A mí casi no me gustan las barridas. Porque siento que también queremos ver. Sí, son aburridas. Pero créeme que todos los fanáticos que están escuchando este podcast. Quieren que los astros barran de aquí en adelante. Serie divisional. Serie de campeonato. Y además también barrer en la serie mundial. Así que. Pero bueno. Probablemente no sea tan fácil. Así que todavía hay que fajarse con este equipo de los twins de Minnesota. No pasaron con el mejor récord. La división central de la liga americana fue la más floja durante toda la temporada. Pero ya en la post temporada todo comienza de cero. Ya vimos cómo le jugaron a los Blue Jays de Toronto. Gran defensa. Gran picheo. Bateo oportuno. Entonces hay un equipo que también tiene la posibilidad. Tiene bateadores. Que pueden cambiar el juego con un solo swing. Lo demostró Royce Lewis. Ganando el primer juego él prácticamente. El equipo anotó tres carreras. Las tres la remolcó él con dos cuadrangulares. Este es el tipo de juego de los mellizos de Minnesota. Bateo oportuno. Bateo de poder. Y buen picheo. Los Astros también cuentan con las piezas para tener buen picheo. Y para además tener una ofensiva que debería arrollar con todos estos nombres. Imagínense Chas McCormick que estaría en la parte baja de la alineación. Un tipo que batió más de 20 cuadrangulares. Que remolcó más de 70 carreras OPS por encima de los 800 puntos. Entonces la alineación de los Astros se ve bastante fuerte. El único punto débil quizás sería Martín Maldonado. Pero todos sabemos que él no está ahí para batear. Sino para guiar el juego. Llevar a los lanzadores y darle esa confianza de ir más allá. Y que recordemos hablando aquí de cómo quedaría esta serie. Y de los fanáticos que también quieren una barrida. Recordemos que los Astros saben cómo barrer en postemporada. Y el ejemplo más cercano lo tenemos en el propio 2022. Donde los Astros de Houston llegaron a la serie mundial invictos. Es postemporada. ¿Será que los Astros hacen lo mismo en este 2023? Lo estaremos viendo a partir del día de mañana. Con esto nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor no dejen de dar su like. No dejen de dejar su comentario. Y también compartir con todos sus amigos fanáticos de los Astros de Houston. Este podcast El Universo de los Astros. Un beso gigante. Y dejo que Nico se despida. No, ya saben. Que compartan este podcast. Y si no es fanático de los Astros y es de los Twins. Mándenselo también. Porque es un análisis completo de toda esta serie divisional que se viene. Muchas gracias. Dejen su comentario, su like. Suscríbanse. Y estén pendientes a toda la cobertura que le vamos a estar dando a esta serie. En basesllenas.com La cobertura escrita diariamente de cada juego. Todo lo que pase va a estar allí. Así que están invitados a seguir nuestra cobertura. Tanto Dayana como yo vamos a estar dándole seguimiento a esta serie. Y a toda la postemporada. Sea hasta donde sea que lleguen los Astros de Houston. Que estén muy bien. Que tengan un gran fin de semana. Y a disfrutar de este plato fuerte de los Playoffs. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!